¿Quién será el mío primo grande amor? ¿Quién será? Yo no sé si la potrò encontrar, no lo so, no lo so, yo no sé si la potrò baciar, no lo so, no lo so, yo la aspetto con ansia y quizá, si un bel giorno per me arriverá, pero si al fin el mío cuore baterá, será giunta por mí la felicidad, ¿Quién será el mío primo grande amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el mío grande amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el mío grande amor? ¿Quién será? ¿Quién será la donna de mi amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la potrò encontrar, no lo so, no lo so, yo no sé si la potrò baciar, no lo so, no lo so. Yo la aspetto con ansia y quizá, si un bel giorno per me arriverá, ma si al fin el mío cuore baterá, será giunta por mí la felicidad, ¿Quién será el mío último grande amor? ¿Quién será? ¿Quién será el mío último grande amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias por ver el video!